Bienvenidos otra vez a listas entretenidas, si acaso les llega a gustar este video por favor denle un like ahí abajo y también suscríbete y si quieres notificaciones de youtube cuando suba otro video por favor dale un click a la campana en el video de ahora vamos a estar viendo a peleadores que decidieron darle un golpe libre a su oponente y que les salió más o menos bien por un rato porque a unos de estos no les resultó para nada, unos de estos lo hicieron para jugar con el oponente mientras otros lo hicieron para que le entre temor a su oponente y otros lo hicieron más porque están locos, una de las pocas cosas que le dicen los referees a los peleadores antes de pelear es que se protejan en todo momento pero estos peleadores ignoraron este consejo y estaban tan seguros en su aguante que nunca serían lastimados por ningún golpe que lanzar al otro peleador en uno de estos casos resultó muy bien la cosa mientras que para otros fue una pérdida completamente vamos empezando este hombre es Ricardo Mayorga, un boxeador de Nicaragua que fue campeón en dos divisiones este boxeador es uno de los más locos que yo he visto en el ring una de las cosas por lo que se le reconoce es que fuma antes, durante y después de todas sus peleas dicen que fuma una caja de cigarros al día y que toma las noches de la pelea y las noches antes de la pelea no más puedo imaginar la carrera que hubiera tenido si nunca hubiera hecho estas cosas y se hubiera dedicado a pelear no más y que se hubiera sido tan dedicado como era un peleador como Bernard Hopkins este video enseña la revancha que tuvo contra Vernon Forrest donde se fue a pistear y se fue de fiesta toda la noche antes de la pelea y de todas maneras se levantó y ganó la pelea y aún así dándole a su oponente unos tiros gratis a su cara este hombre estaba completamente loco hay veces que los nuevos peleadores de la MMA están tratando de hacer su nombre porque así son reconocidos y los encuentran para que participen en eventos más grandes y por esta razón en veces hacen cosas bien locas que no les sale muy bien y entonces te haces famoso por toda la internet porque hiciste una cosa realmente estúpida este peleador de la MMA ya estaba siendo golpeado mientras que estaba tratando de bloquear yo creo que quiso intimidar a su oponente y decidió bajar las manos yo creo que quiso intimidar a su oponente diciéndole que su poder no le afectaba para nada que al principio parecía que si era cierto porque el oponente se hizo poquito para atrás como que si estaba confundido pero después tomó otro golpe y vámonos acabó la pelea en esta pelea tenemos a Eric Fuiamono en los pantaloncillos rojos y Edwin Rhea en azules tenemos a un típico peleador bien fuerte en Eric peleando contra un peleador que es mucho más rápido y ágil en Edwin Edwin se equivocó en esta pelea cuando empezó a tratar de ponerse tú a tú contra Eric en vez de usar sus movimientos y sus piernas para moverse y evitar los golpes y obviamente su pegada no es nada especial definitivamente viendo el vídeo puedes ver la diferencia en el poder de Eric porque Eric cada vez que le pega al oponente le mueve todo el cuerpo y después Eric baja las manos y se deja pegar completamente sin tratar de defenderse y esto si sirvió a su favor porque parece que le quitó toda la motivación al Edwin y Eric ganó la pelea Mark Hunt es conocido como uno de los peleadores que tiene más aguante en la MMA y también tiene el poder para terminar cualquier pelea se ha ganado el sobrenombre del rey de la salida porque en muchas peleas ha noqueado sus oponentes y nomás sale de salida de ahí antes de que el referee se meta a parar la pelea pero en este vídeo vamos a ver qué tanto aguante tiene su oponente es rey cefo y este tampoco no es cualquier peleador él también tiene mucho poder en las manos pero de todas maneras así Hunt lo deja que le pegue sin taparse para nada y estos son buenos golpes que le pegan pero él no más sigue caminando para adelante como si nada hubiera pasado la pelea si concluyó con él perdiendo por decisión unánime pero no por knockout Christy Martin es acreditada como la persona que hizo legítimo la participación de mujeres en el deporte del boxeo en los estados unidos y terminó con un récord de 49 peleas ganadas con 31 knockouts y 7 perdidas en esta pelea vemos que está peleando contra Mia St. John en la pelea que fue la última de su carrera nomás imagínate ver a esta persona que viene caminando hacia ti y que tú le estás tirando con todo y pegando limpiamente y no le puedes hacer nada Christy no le tiene nada de respeto a los golpes de Mia y al poder en sus manos y por eso baja completamente las manos y de todas maneras recibiendo golpes en la cara sigue sonriendo y sacando la lengua riéndose de su oponente que no tiene nada para poder noquearla está tan cansada y yo también pienso que está intimidada porque al último después que termina de tirar los golpes se abraza de Christy Shannon Hall también conocida como Dallas fue una boxeadora americana en el concurso de la mujer tenaz en donde pasó su carrera sin nunca perder ella también participó en otros eventos deportivos como la WWF y también en el programa de televisión American Gladiator en una de sus peleas de boxeo enseñó su increíble cuerpo musculoso sus abdominales deben de ser realmente increíble para aguantar tantos golpes descubiertos y sin ninguna defensa su oponente estaba tirando con todo lo que tenía y aterrizó muy buenos golpes pero Shannon terminó la pelea como si nada hubiera pasado y claro Shannon acabó terminando la pelea por un knockout en el tercer round esta pelea que vamos a ver ocurrió entre Don Frye y Yoshihiro Takayama y es un video bien popular porque es una de las peleas que tuvo los primeros cuantos minutos más impresionantes en la historia de cualquier tipo de pelea boxeo MMA muy Thai lo que quieras incluir en la lista esta pelea está bien arriba no más ve que tan increíble está este video estos hombres se olvidaron completamente de defenderse y no más dejaron que el oponente tirara golpes libremente mientras que ellos también aterrizaban sus propios golpes y claro se les acabó toda la energía después de dos minutos y la pelea se puso un poquito más lenta pero de todas maneras siguieron aterrizando sus golpes increíbles hasta que por fin Frye se subió arriba de Takayama y con una furia de golpes causó que el referee parara la pelea Yi Long es un auto entrenado Shaolin en el Kung Fu y aunque él mismo dice que es un monje Shaolin él en realidad no es un monje en una de las múltiples peleas que tuvo contra Brad Riddle ya le estaban pegando bien fuerte y consecuentemente pero él decidió hacerlo inconcebible y bajó sus manos el aguante que tiene Long es realmente increíble tomó varios golpes limpiamente y golpes bien fuertes a la cara y parece que ninguno de ellos le molestó para nada después regresa él con su propia furia de golpes como si nada hubiera pasado poder ver esto es realmente increíble desafortunadamente Riddle sí consiguió la victoria al final por una decisión pero haciendo esto hace famoso a Long aquí tenemos otra vez a Ricardo Mayorga otra vez haciendo sus trucos locos y esta vez contra uno de los mejores peleadores de todos los tiempos en Sugar Shane Mosley esta era la revancha entre estos dos peleadores después de que Mosley ganó la primera pelea por un knockout en el round 12 7 años antes antes de la pelea y durante la pelea Mayorga se estaba burlando de Mosley casi sin parar Mayorga tomó esos golpes como todo un campeón y Mosley tiene tremendo poder pero ni así pudo ni tambalear a Mayorga Mayorga si perdió esta pelea después de haber sido noqueado en el sexto round pero no fue un golpe a la cara porque eso si los pudo aguantar pero en vez fue un golpe al cuerpo perfectamente ubicado que le causó tanto daño y terminó la pelea tuve problemas en hallar otro ejemplo de otro peleador que bajara las manos completamente pero si pude hallar este video donde Anderson Spider Silva puso sus manos en Nick Diaz y lo dejó que tirara sus golpes libremente a su cara Nick se burló de Anderson toda la pelea pero nunca pudo aterrizar un golpe bueno mientras que Anderson pudo hacer todo lo que le daba la gana aterrizando golpes donde él quería y eventualmente llegamos al punto donde Anderson lo deja que tire libremente y parece que ni siquiera si sintió los golpes de Diaz aunque pensándolo bien si es difícil aterrizar un buen golpe de esta manera pero después de que Nick se burló tanto tiempo de él esto se debió haber sentido bien que hizo ver bien impotente a Nick Diaz cuando primero empecé a hacer este video quise poner peleas donde los peleadores sobrevivieron después de bajar las manos pero es imposible hacer una lista de 10 y por eso la tuve que cambiar a unos que sobrevivieron cuando menos un ratito yo pienso que todas las personas y todos los peleadores fueran intimidados cuando menos un poquito viendo a su oponente bajar las manos completamente y ellos tirando sus mejores golpes sin que sean bloqueados y de todas maneras no poder lastimarlos pues espero que les haya gustado esta lista porque a mi me encantó hacerla y por favor déjenme saber allá abajo en los comentarios si ha sido su gente tonto para bajar las manos en una pelea muchas gracias por ver nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!